Nos encontramos con la Sabonín Camila Gutiérrez, quinto dan, miembro del Círculo Educativo de Taekwondo, en la Escuela Nº 2 de Vicente López, donde se está desarrollando una jornada. ¿Nos podés comentar un poco de qué se trató? Buenas tardes, estamos trabajando con niños hasta 13 años. Lo que trabajamos hoy específicamente son algunas capacidades de coordinación motora y también ejercitación aeróbica, preparación física para el próximo torneo que vamos a ahondar el próximo 3 de noviembre. ¿Qué se trabajó precisamente con los infantiles y próximamente ahora con los adultos? Con los infantiles se trabajó primero la dinámica lúdica, donde hicieron ejercicios para entrar en calor y localizar bien todos los músculos a trabajar luego con ejercicios de estrategia de combate. Y también se trabajó algunos ejercicios de coordinación motora, como dije anteriormente, donde ellos tienen que poder combinar el movimiento tanto de manos como de pies en diferentes acciones. ¿Y con los adultos qué vamos a ver ahora? Con los adultos se espera la misma temática, pero vamos a agregar también tácticas de estrategia de combate. ¿Estas jornadas se realizan habitualmente? ¿Tienen una periodicidad? No, por lo general son jornadas que se programan previo a torneos, donde se refuerza lo que cada instructor está dictando en su tatami. ¿Y el comentario de los padres cuando vienen a ver estas jornadas? La verdad es que los padres se van muy contentos, ven que hay muchas cosas importantes, además de hacer ejercitación aeróbica, que no todo es el físico, y la verdad es que están muy contentos y disfrutan mucho ver a sus hijos aprender y complejizar cada vez más los movimientos de su cuerpo. Muy bien, Camila, ahora contanos un poco sobre tu escuela, dónde estás dando clases, qué días, qué horarios, quiénes te asisten con las clases. Estoy en el Club 12 de Octubre, en la Sociedad de Fomento, ubicada en Olivos, en José María Paz 3645, los días martes y jueves a las 19 horas, dictando el turno de infantiles hasta 15 años. ¿Y ahí cómo es el trabajo con los infantiles, con los adultos? ¿Qué es lo que se está trabajando más ahora con los chicos tuyos? Justamente ahora nos encontramos realizando más trabajos previos al torneo, dedicando bien a corregir los detalles, todo lo que tiene que ver con la familia. plataformas y también estamos trabajando en las estrategias de combate y preparación de elongación para poder participar de salto en alto también. Y luego finalizado el torneo, ¿qué perspectivas hay para ir cerrando el año? Bueno, continuaremos trabajando con lo que venimos haciendo siempre, incorporando más lo del tema de la defensa personal, que es algo que los padres bastante acuden a nosotros para incorporar, dado a todo lo que está sucediendo hoy en día. Bueno, te agradezco mucho y seguiremos viendo imágenes del evento. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar. ¡Suscríbete al canal!